¡Hola demonios! ¿Qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Mountain Blade 2. Van error, lo vamos a seguir por donde habíamos dejado la última vez, que es en la de asalto ya de Varchek. Ya no sé también cuántas veces hemos asaltado esta capital, la cogemos, no la capturan, no la cogemos, la capturan y estamos así todo el día con esta gente de Sturgia que me tiene un poco frito. Si veo que la cosa no evoluciona con esta clan, con esta facción me voy a otro y a tomar por saco. O sea, me cuesta más bien poco hacerlo. Y nada, agradecer por todas vuestras visitas, vuestros comentarios y vuestro me gusta. Y pues oye, me gustaría que dierais ahí bien al botón de me gusta, al pulgar hacia arriba, que no os cuesta nada, no os van a cobrar nada. Y luego pues oye, si conocéis a alguien que le gusta la temática y tal, pues compartáis con vuestros amigos y ya está. Y que os unáis ahí a las redes sociales, a Twitter, a Discord y bueno, pues ya ni os cuento ya que por las tardes de lunes a viernes a las 6 de la tarde estoy en Twitch emitiendo en directo este juego pero en otra historia, otra historia completamente diferente en donde vosotros, demonios, elegís el rumbo de la historia. Ya sabéis que de lunes a domingo tenéis un capítulo nuevo en el canal de YouTube. Coña, me he pegado ahí con la lanza esa, con la pica. Y os espero ahí, ya sabéis. Y incluso pues en Twitter y en Discord subo una hojita, subo ahí el horario en el cual pongo todo cada día en capítulo de qué juego voy a subir. Así que bueno, pues no cuesta nada ahí seguirme en Twitter. Y allí pues oye, pues veis y siempre informo allí de cositas, de los sorteos y todo eso, pues lo suelo informar ahí. Que a ver si pues dentro de poco puedo hacer algún sorteillo más, a ver si consigo algún juguillo por ahí para vosotros y regalarlo ahí en riguroso y genuino y maravilloso directo. Que tengo por ahí un sorteillo del Eurotrack que he hecho y de pues de varios juegos, siempre pues de juguillos que voy consiguiendo por ahí. Pues bueno, pues los voy a, los voy regalando poquilla a poco para vosotros. Que yo sé que os va a gustar y lo vais a disfrutar muchísimo. Y nada, pues aquí estamos con este sedio de Warchet que no sabía que tenía las murallas, la fortificación tan mala. No es una fortificación muy allá. Esta primera es como de estas fortificaciones malas y feas, de estas como de adobe y no sé por qué. Yo pensaba que tenía hasta capital mejores defensas, pero bueno, es lo que hay. Bueno, de dos tiros, ¡buah! Otro headshot, estamos, estamos que lo, ¡buah! Dos headshot. Llevamos cuatro headshot, contadores de headshot ya, deberíamos de poner. Vale, muy bro, muy bro, de verdad, súper maravillado con este arco y con estas flechas porque van súper bien. Mirad, es que francotirador total, o sea, brutal, brutal. Y hacen muchísimo, muchísimo daño porque no solo es el escudo, o sea, el escudo, la, la, el arco, sino las flechas. También las flechas influyen mucho porque es la que luego al final proyecta contra la persona y son las que generan el daño. Bueno, el arco está muy bien porque también van más lejos, tienes más puntería, más todo, pero necesitáis para... Ese es muerto, ¿no? Ese es el que acabo de matar, se ha quedado ahí catacroker. Bueno, ya estamos asediando ya totalmente, ahí hay un tío con una piedra, lo vamos a reventar porque si no, este tío nos puede hacer pupita. Y no sé por qué ahora estoy fallando, ¿eh? Vale, ahí está. El tío le hemos dado y ha dicho, uy, 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 me quito de aquí y el tío se ha cogido y se ha pirado. Tengo muchas tropas mías, mías, ¿eh? Estoy aquí haciendo mucho gasto de guerra. Veo aquí muchos símbolos míos. A ver si luego esto me lo toman en consideración y subo ahí un poco de influencia. Y para... Ya lo digo, ¿eh? Si... No sé si con Asturga iremos bien o mal. Pero si consigo ir con ellos bien, la siguiente jugada va a ser la siguiente. Tener bien de influencia, hacer mi propio ejército y capturar. Pues tío, ¿no vais a por el ballestero este de aquí de combate, tío? ¿El ballestero de asedio? ¡Claro! O sea, os vais hacia la derecha y no vais a por este. Mirad, flechitas para mí. Eso sí, las murallas son una mierda, pero tienen bien de flechas y bien de defensa para eso. Así que de lujo. Vamos a ver, la gente está huyendo, ¿qué está haciendo? Les vamos a lanzar jarabe de acero volador. Porque, bueno, pues si huy y eso lo que sea, ha venido uno y no me ha atacado. Ha ido para adelante. A veces la máquina hace cosas un poco raras. Vamos a ver, el ballestero este no le va a dar tiempo a cargar. Y le vamos a dar ahí con el este. Venga, atácame. Ataca. Pues no te preocupes, ya te ataco yo, sí, eso. Uy, que viene el berserker ese. Que viene el berserker. El berserker ya ha hecho buena cuenta de él. Y no atacáis, tío, a estos ballesteros que pueden hacer una... O con la ballesta de asedio que los pueden hacer una pupa que flipas. Mira, mira cómo huye el perra. Mira cómo huye. Darle, darle, darle. He venido yo, tío, y ha huido. Ha soltado la ballesta, tío, y ha echado a correr. Qué tío. Vale, ya está, ¿no? Vale, victoria total. Ya han... Ya han cantado victoria. Mira, de los míos se han muerto dos. Dos han sido heridos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura y emocionante. Y es así. Por lo que lo vamos a hacer. Ay, qué vida más dura esta me dio igual, ¿no? A uno aquí todo el día de guerras, de batallitas y esas cosas. Mira, lo tenemos aquí para subir bien de Paypal. Que siempre viene bien. Ahí está. Sí que tenemos gente de todas las facciones, yo creo, casi. De casi todas las facciones. Que eso está bien. También tener nutridas porque cada facción tiene unas capacidades. Cada uno tiene unos recursos. Y unos son mejores que otros. Pues oye, pues poco a poco. Varchek, a ver. No habrán tomado ni siquiera consideración conmigo, ¿no? O sea, ya es flipante, tío. Estos tíos... A este le andaba hace poco un castillo, ¿vale? Y a estos yo les he visto ya varias veces, ¿eh? Que les han dado cositas. A ver, les estáis dando mucho. Como me toméis poca consideración, os voy a decir una cosa. Os van a dar por el saco y me voy a ir con Blandia, ¿eh? Me voy a ir con Blandia. Vale, vamos a seguir con ellos. Vale. Y es que, tío, yo no entiendo todavía cómo no capturamos esto. Y esta la vamos a perder. O sea, tener en cuenta lo que os voy a decir. Esto se va a perder dentro de poco, ¿eh? Esto de... Mira, a estos pillarlos. Pero atacar a estos. Que son 101, tío. A ver, otro ejército. A ver dónde van estos ejércitos. Vaya, he dado a clan sin querer. Perdón. Nivel 3 de clan. Ejércitos viajando a Warchek. Vale, el de Godun. No sé con quién estoy. Con el ejército de Olek. Vale. Mira cuántos piratas, cuántos sacadores, cuántas cosas, tío. Están aquí. Esto está... Como hay tanto combates. Pero Warchek darás como nos lo vuelven a capturar en nada, tío. Pero en nada. No sé para qué les dais a esta gente nada. Si es que no lo... Yo a mí me dan ahí Warchek. Dejo ahí todas mis tropas y me quedo ahí como una rata. Ahí quieto. Y espero a... Buah, no tengo ya comida ni nada, ¿eh? Ya no tengo comida ni nada. Como vea que tal... Vale, voy a comprar grano. Voy a comprar grano. Mira, veo que estos están ahora dando muchas vueltas. Y paso... Mira, tío. Hasta luego, maricarmen. Porque tengo rapiña. Tengo cosas. Y luego es que me voy a comprar yo todo. Uh, esos se están pegando de leches. Pero vamos a dejar ahí con sus cosas. Comercio. Vamos a intentar vender pues cosillas que tenemos por aquí. Ahí está. Todo esto. Todo rapiña. Mira, este es un... Es que yo tengo ahora ya un casco muchísimo mejor. Armadura de cota de maya. Es verdad. Esta que teníamos la vamos a vender. Y así sacamos... Uf. Solo tenía grano. Pobrecillos. Solo estaban comiendo a base de grano. Tienen que estar hasta las narices ya de comer grano, tío. Y es verdad. El grano para que se lo comeran. Así a palo seco harán gachas. Supongo que harán gachas con ello. Supongo. Vamos a ver si podemos reclutar. Bueno, un par de ellos. 103. No está mal. A ver si pillamos una caravana. ¿Podríamos pillar? A ver si nos podemos pillar. 3,5. Y yo... No lo veo ahora. No lo veo. Igual los pillamos, ¿eh? Si los pillamos, nos hacemos de oro, ¿eh? Si pillamos la caravana. Y les pillamos todo. Efectivamente. Es más... Cabrones, tío. Le han pillado los... Los bandidos. Es que esto está lleno de saqueadores y bandidos. Y de todo, macho. Están on fire. Yo que lo quería pillar. Ya los tenía, ¿eh? Yo los tenía ya para pillar. Es que está lleno. Está plagado de esta escoria. Está plagado de esta escoria. No sé si esto está... Vale. Han hecho... Y yo creo que el rey me ha reclutado, ¿vale? Porque yo creo que cuando te cambian el focus es porque ellos te han reclamado a ti. Y por eso te cambian. Te piden para que te unas a ellos. Pues nada. Pues nos uniremos. ¡Bueh! Uniremos. Y a ver si... Bueno, aquí hay alguien. Sí. Va el príncipe. Ya directamente te ponen ya el track. Y ya está. Perfecto. Y no me uno. A ver. ¿Llego? Si llego a venirme. O simplemente la acompaño. Simplemente la acompañas. Vale. Pues nos unimos al ejército. Unirse porque además eso nos dan puntos de influencia. 130.000 de... Es que mira. 2.865 de beneficios. De verdad. Si no lo habéis hecho, os lo recomiendo. Coger y hacer un par de caravanas. Dos, tres caravanas. Lo que sea. Y os va a salir rentable. Os va a salir rentable. Lo siguiente. ¿Y a dónde vamos a ir? De verdad, tío. Nos han vuelto a pillar huarchet, tío. Nos pillan huarchet y nos vamos a asediar un castillo aquí, tío. ¿Para qué quiero esta mierda de castillo, tío? La gueta también perdido. Estoy harto, eh. Estoy harto de esta gente, eh. Estoy muy harto, eh. Me parece que voy a dedicar a hacer la guerra por mí solo. Y porque no puedo asediar 153 de influencia. Por estar en ejército, asedio hombre de tal. No sé. Como vea que tal, me voy a formar mi propio ejército. Es que 153 de influencia no me da para coger muchas tropas. Pero si tendría más influencia, yo cojo, me cojo y me voy con el tal. Veas. Bueno, están asediándolo, vale. Lo están asediando otros. Pero no sepa que el príncipe queremos este castillo de mierda. Tenemos otra capital perdida aquí. Bueno, vamos. Perdiendo de todo por todos lados. Varchet, a ver. ¿Habéis decidido en dármelo a mí? No, tío. Los de siempre, macho. De verdad. Estos son... ¡Qué asco los estoy cogiendo! ¡Qué asco los estoy cogiendo! Siempre, tío, son los mimados del clan. No, sí. Como sois los mimados del clan, me parece a mí que voy a dejar a Sturkey. Me voy a ir con Blandia, ¿eh? Me voy a ir con Blandia y me voy a ir ahí a dar cañita por ahí, ¿eh? Porque yo es que tengo dinero. O sea, si tenéis... Y es verdad. Voy a mirar, ahora que estamos, el otro negocio. Mira, vale. Ya están ganando algo de pasta. Vale, vale, vale. Bien, perfecto. Perfecto. Vamos ganando ahí dinerito. Vamos a ver si pillamos este castillo, que no sepa que lo queremos. Además, fíjate. Nada. Muralla de nivel 1. Sí, ya se ve que es de empalizada. Es una mierda de muralla. Y esto lo vamos a reventar. 1070 contra 167, ¿sabes? Para un castillo de mierda, 1070 tíos. Pero bueno, son así. Son así de demonios. Y es lo que... Mira, por estos, por lo menos, los podríamos haber pillado. Yo con mi propio grupo, los habría reventado. Vamos a ver. Vamos a aprovechar antes de tal. Podemos subir el nivel a alguno de nuestros amiguitos. Vamos a poner esto. Lanceros. Vale. Sodados, Sturgios. Guerrero, Batiano. Y alguno de estos quieren venirse con nosotros. Perfecto. Por más gente para nosotros. Esto contra más gente, venga yo. Feliz. Vale. Pues ayudamos a ver el ejército. Y vamos a atacar. Y ya está. Pero estoy, de verdad, me lo estoy planteando muy seriamente. Dejar el... Dejar la facción de Sturgia y irme con Blandia, ¿eh? Me lo estoy pensando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me gusta mucho el reino de Sturgia. Me mola la temática de los vikingos y todas estas cosas y tal. Pero es que veo, tío, que es que son muy, 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 muy demonios. Muy demonios. Hacen unos ataques, tío, que es que no son... Están salvajados. Yo creo que es la sobredosis de hidromiel. No lo sé, tío. No sé qué será. Pero es que son... Me ponen... De verdad, me ponen de los nervios, ¿eh? Me ponen totalmente de los nervios. Bueno, este castillo es que es... Es que solo verle da pena verlo, tío. Con la empalizada esa de... Parece el poblado de Asterix y Obelix, ¿sabes? Con la empalizada de madera. Vamos a acercarnos. Y por lo menos a estos que están aquí en esta muralla, pues ir reventándolos, poquillo a poco. Ir haciéndoles un poco daño. Y pues si podemos matar a alguno, pues mejor que mejor. Porque son menos gente con la que tendremos que luchar en el futuro. Y luego también que no nos hagan daño a nosotros. Porque los ballesteros estos... Te pillan un buen virote y te revientan, ¿eh? Te revientan totalmente. No estoy dando a ninguno. Mira ese arquerito. Uy. Vamos ahí. Ahí está. Un die. Uno muerto. Uy, ese se me ha ido un poquito. Este ha dado a saber a dónde ha dado. Me han interrumpido el tiro. Ahí doy alguno de los dos, fijo. Eso es ahí de tirar a bulto. Vale, uno fuera. Uy, casi. Se ha dado ahí un poquillo. Y que estaba agachándose. Muerto. Vale, perfecto. Vamos a ver si damos a ese. Se han movido en el último momento. Y estos... Estos demonios. Estáis ahí atacando muy libremente, ¿eh? Eso no se puede permitir. Die. Muerto. Vamos a ver. Oh, muy buena. Gesot. Muy buena ahí. Y... Uy. Me ha hecho... Me ha hecho ahí la 13-14, ¿eh? Me ha esquivado en el último momento. Aquí no hay ninguno. Ahí hay uno, pero... El tiro no sé si lo tengo muy bueno. Buah, perfecto. Que no tengo el tiro bueno. Buenísimo. Gesot y die. One shot, one kill. Vale, vamos a ver alguno de estos demonios de aquí. Vamos a ver si pillamos alguno. Ahí está. Gesot. Se ha apartado en el último momento. La ha visto venir. Y ha dicho, yo me aparto. Que este me revienta. Y ese one shot, one kill. Uy. La ha pasado muy cerca. No tenemos por aquí algo para coger flechas. Eso yo no lo entiendo. ¿Por qué no me ponen aquí un remanente de flechas? Porque yo aquí me pongo a lanzar flechitas ya con mi nuevo arquito y nuevas flechas. Y me ventilo a la mitad de la muralla. Me ventilo yo solo. Vale, ¿qué? ¿No avanza el ariete de una maldita vez? A ver si avanza. A poquillo a poco. Y ya. Vamos ahí. Perfecto. Muy bien. No sé para qué hemos capturado a Warcheck. Luego lo volvemos a perder. Y así vamos. Es que así vamos todo el maldito día. La guerra se complica totalmente. Se complica pero muchísimo. Bueno, vamos a ver. Que esas murallas son super... Mira, 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 mira. Ese que valiente. Baja el... Baja en ellos. Ese se tira. Se suicida. El más listo del pueblo. El ballestero ese, ¿sabes? Ha bajado directamente por la escalera. Que viene el enemigo por ahí, tío. Ese yo creo que las clases de... O sea, cuando había teórica de clases de asedio. Ese día se lo cogió libre. O estaba enfermo o yo qué sé. Porque mira que ponerse a bajar por las escaleras de asedio. Hay que ser bastante tolai. Vale, vamos para acá. Yo creo que la cosa está totalmente... Vale, mira. Otro muerto. Vamos ahí. Otro fuera. Vamos aquí matando aquí personal. Vamos aquí, pues... Depurando un poco responsabilidades. Otro muerto. Mira, y lánceros batianos también con esta gente. Bueno, si es que aquí al final... Acaban teniendo todos los clanes. Menos de su propio clan. Acaban de tener de todos. Es que al final vas reclutando donde vas pudiendo. Y luego cuando vas capturando ciudades... Pues vas reclutando también de esas ciudades. Que son unidades de otros clanes. Porque has capturado. Eso es evidente y es normal. Es así. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, han respawneado aquí una pila de ellos. Pero han respawneado y se han pirado. O sea... Ah, no. Han vuelto, han vuelto. Han hecho para atrás y luego para adelante. Han hecho ahí, no sé. Han hecho el baile de... Yo qué sé. De la Macarena, no. Pero bueno. No, un baile han hecho. Han ido. Un, dos, tres. Un pasito para adelante. María. Es verdad. Eso han hecho. El baile ese de María. Ese era de Ricky Martin. No, por ahí. Madre mía. Esas canciones como han destrozado la vida humana. Pero bueno. Eran canciones por lo menos del verano. Y eran divertidas. Ahora ya todo... Erre... Racatón. Ahora es todo racatón. Ya no hay ningún otro estilo de música. Ya solo hay yeso. Y ya no hay canción del verano. ¿Dónde estará Jordi Dan? Por favor, Jordi Dan. Manifiéstate y haz una canción del verano o algo. Sobre el coronavirus o alguna cosilla. Algo así actual. ¿Cómo se me va la puñetera peonza? Vale. ¡Ay, guay, sí! No puedes retirarte ahí enemigos cerca. ¿Cómo que no, tío? Si ya hemos terminado. Si es que estos están huyendo y ya no quieren pelear. Ya se le han pegado a uno. Hay un cebollazo ahí de... De regalo. Le han dicho toma para que te vayas calentito. Ay, mirad cuántas tropas tengo para subir. Vale, vamos a subir un ballestero. Me gustan los ballesteros. Mirad, los ballesteros. Vale, ahí con los caballitos de todo. Ahí está. Vale, más bien. Ahí está. Gua, 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 gua. Ahí está. Y de estos no queréis veniros ninguno. No queréis veniros de aventuras. Ya tenemos ya 107. No está mal. Uh. Mira que ballesta más buena. ¿Y comida ya? Se nos va la comida, eh. Continuamos. Voy a ver el castillo. A ver a quién se lo quieren. Mira, me lo quieren dar a mí. El castillo. Te acabo de robar el castillo en tu cara. No te fastidia aquí. Yo que he invertido aquí una pila de tropas. Dejar el ejército. Vengo para acá. Y vamos a gestionar el castillo. Lo primero. Primero. Este muro es una mierda. Este muro. Me lo quiero que me lo construyáis. Y voy a dejar bien de pasta, eh. Para que lo construyáis. Voy a dejar por lo menos... Ah, se puede dejar 10.000. Pues 10.000 que voy a dejar. Perfecto. Me viene muy bien. Sí, vale. Tienen bonificación para capacidad de guarnición. Todo lo que quieras. Le falta granero. Es que le falta muchísimo a este castillo. Y dos aldeas más. Perfecto. Vale. Gestionamos la guarnición. Uh. Si tiene ya aquí bastantes... Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar mis tropas más experimentadas aquí. Vale. Este no porque es de caballería. Pero voy a dejar mis tropas más experimentadas aquí. Para que defiendan. Y yo me voy a llevar... Me voy a llevar las más cutres del castillo. Y me las voy a dedicar a entrenar. Vale. Vamos a ver. Que teníamos por aquí. Veo reclutas y cosas por el estilo. Vale. Este me va a llevar. Este también. Estos reclutas también. Imperiales. Reclutas imperiales. Reclutas esturgios. Y... A ver. ¿Cómo andamos de tropas? Voy a mirarme ahí porque no quiero sobrepasar tampoco. Voluntarios batienos. Y así. Vale. Y yo me quedo con esto. Y ya pues iremos subiendo poco y a poco. Mina almanegra. Esta estaba con nosotros. No sabía yo que estaba con nosotros. Estaba sola tal. Mina almanegra. ¿Esta la puedo poner de gobernadora? Y no me acuerdo ni siquiera. A ver. Vamos a ver. Gestionamos el castillo. Mina. Cultura al gobernador. Fuera. Nada. No nos vale esta chica para aquí. Vale. Perfecto. Vale. 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 Abandonamos. ¿Y qué ciudades vale? Tenemos estos. Vamos a reclutar de aquí. Más gente. Va a tener. Veo que. Las dos aldeas que tengo asociadas a mí. Están saqueadas. Las acaban de saquear. Las acaban de reventar. Pero bueno. Ya por lo menos. Tenemos dos castillos. Mira. Estoy contento. Ya por lo menos. Ahora ya como que veo lo de. Cambiar. Eso sí. He gastado bien de influencia. Pero es que para eso lo tengo. Ya que por lo menos. Han tenido consideración en darme el castillo. Me lo voy a quedar. O sea. Ya estoy harto de que otros tengan 30.000 castillos. Y yo no tenga nada. Ya tengo ya dos castillos. Y esto va a ser. Va bien bien de pasta. Esto va a ser bien de pasta. Lo único. Bueno. Tenemos. Tenemos. A ver. Vamos a recapitular un poco. ¿Qué tiene mi clan? Vamos a ir al plan de clan. Vale. Tengo. Dos caravanas. Que me están dando bien de pasta. Tengo dos guarniciones. Una en el primer castillo este. Y luego tengo otra en Epinosa. Que debería de llevar algún. Algo más. Y tener un poco en cuenta también ese castillo. Feudos. Tengo dos castillos. El castillo Epinosa. Con sus dos pobrecitos. Que a ver cómo van estos. Van bien. Van bien. Están bien. Prosperos. Bien. Estos están mal. Bueno. Ya irán subiendo poco a poco. Las reservas de alimento. Tengo que subir. Es que el granero lo tienen que subir. Vale. Ahora voy a cambiar otra estadística. Y tengo los talleres. Bueno. Tengo dos castillos. Cuatro pueblos. Y tres talleres. Que igual voy a alguna otra capital. Y pillo otro taller. ¿Y este quién es? En el calabozo. Esta tía tenemos a ver qué. ¿Podríamos hablar con ella? No podemos hablar con ella. O ya miraremos. Pero tenemos aquí un prisionero de Blandia. ¿Vale? Una noble. Y esto es. Gestionar castillo. Vamos a cambiar. ¿Por qué tiene construir casa? Si lo que necesitamos ahora es irrigación. Que es para... No. Tete. Y para la comida. Es esta. Irrigación. No tenemos ninguna para subir comida. La lealtad. La milicia. Y la prosperidad. Vamos a poner irrigación. De... De... Buffo perpetua. Vale. Vamos a esperar aquí. Porque no me extrañaría nada que viniera el enemigo a atacarnos. Y veo que ese, por ejemplo, me parece que ya está ya. ¿No? Está ya. Que no está sacado. Vamos a ver. Si están ya bien nuestros aldeanos. Parece ser que sí. Y mira. Tiene uno de ellos. Tienen una misión. ¿Vale? Entrenar a las tropas de... Jarin de... Bueno, no. No quiero entrenar a nadie. Comprar productos. Reclutar tropas. Uf. Mirad qué pila de cosas tengo. Qué pila de cosas. Igual deberíamos de irnos a alguna capital o algo. Y estos... Para vender. Vamos a ir a esta capital. Mira que la tenemos aquí al lado. La vamos a vender. Las cosas que tenemos. Y vamos a intentar también a ver si... Vamos a patrullar nuestras propiedades porque es una zona fronteriza. Podemos tener... Vamos a reclutar más tropas ya que estamos. Estos también me vienen... A mí me viene bien todo. A mí al final me viene bien todo. Vamos a ver. Esto. A tomar por saco. Esto. A tomar por saco. Esto. Otro. Tomar por saco. Comida. Necesitamos comprar comida a tope. Que veo que tenemos... Teníamos solo grano. Los pobres hombres ahí comiendo gachas todo el día. Vale. Hecho. Perfecto. Vamos a... A dar unas vueltas por nuestros poblados. Mira. Estos son 79. Mira. Los vamos a dar caña. Venga. Va. Esto nos viene bien. Nos viene bien porque esto es igual... Esto es capaz de venir a asediarnos o lo que sea. Venga. Que os pillo. Venga. Que os pillo. Venga. Venga. A ver. Vamos a ver. Cómo van de velocidad. 3,6. 2,3. Corren mucho. Pero igual los pillamos por ahí en algún lado. A ver si los pillamos por algún lado. Nada. Bueno. Los hemos asustado. Esa también es misión. A asustar para defender ahí nuestras ciudades y todo eso. Vale. Esturios. Y mira. Este también nos quiere venir con nosotros. Perfecto. Y Epinosa tendría que ponerles más... Debería poner más guarnición. A ver. Tenemos aquí otro poblado. Vale. Está todavía saqueado. Le han saqueado los perras. Se han reventado. Vamos a ver. Bandidos de la montaña. Y por aquí. Vale. Vamos a ver si vemos alguno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién habla conmigo? Ah. Se ha quedado ahí. Se ha quedado el juego un poco. Más ballesteros. De Blandia. Me gusta. Saqueadores. A ver si los pillamos. Esos que por aquí son más gorditos. Estos. Lo suyo es decir. Le quito el focus. Le quito el focus sobre él. Uh. Estos. Espérate. Estos quiénes son. Ahora huyen. A veces lo mejor es quitarles el tick. Acercarte a ellos. Y cuando menos se los. ¡Pam! Los das. Va. Estos los pillamos. Estos deben ir muy lentos. Vamos a ver. 3 con 2. 4 con 1. Bueno. Es porque han trabado ahora en el bosque. Pero vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has sedido? Vale. Vámonos. Ha sido irme del castillo y ya lo están asediando. A ver cuántos hay. Tenía que haberme quedado directamente allí esperando. Sé que es más aburrido. Pero. Si no queremos defender nuestro castillo. Es lo que nos toca. A ver. Vamos a acercarnos. Uh. 600. ¿Qué hacemos? Defendemos el castillo. Dejamos que se nos lo lleve. Vamos a intentar defenderlo. Venga. Ya que lo hemos conseguido. Para tenerlo por lo menos. Ir un pie a ayudar a los defensores. Adelante con ello. Vamos a perder tropas. Ya lo sabía. Pero vamos a ayudarles. Y yo creo que si. Ha comenzado el enemigo. Ha comenzado el asedio. Vale. O nada. Luchar. Yo creo que podríamos. No sé. Es que el castillo no tenía muy buenas defensas. No. Estaba subiendo los. Es que me toca las narices. Porque es que he invertido una pila de pasta. Y ahora me lo van a quitar. Tío. Me van a quitar el castillo. Y yo ahí he dejado. 10.000 de henares para subir las murallas. Porque son una mierda. Y al final lo vamos a perder. No sé. No sé. Ya veremos. A ver cómo. Cómo lo hacemos. Vale. Ahí ya tenemos. Comenzamos el asalto. Yo no sé para qué voy al caballo. Bueno. Yo creo que tengo bastantes tropas defendiendo. Ostras. Yo creo que ahí tenemos tropas. Yo creo que tenemos aquí material. Tenemos material quirúrgico para defender. ¿Eh? Yo creo. Yo creo. Ostras. Judo. Lo que viene por ahí. Uh. Menuda. Menudo. Menudo folclore. Aquí. Menudo desfile que tenemos de people. De gente aquí. Vale. Yo fallando ahí las flechas como un tondo. Han dado cargar directamente. Serán perras. Tan fácil. ¿Lo veis? Vamos a daros. Os vamos a dar guerra. Yo no os voy a... Mira, mira, mira. Ahí va. Que aquí estoy disparando mal. A ver si desde ahí me puedo acercar allí. Aunque sea aquí. Aquí va para defender. A defender esa muralla. Venga. Más rápido. Corre. Aquí veo que hay mucha gente. Y estos van a subir. Es que es súper fácil asediar este castillo. Porque tiene una mierda de murallas. Vale. Vamos dando ahí. Vamos dando. Vamos dando. Que alguno daremos. Alguno mataremos. Vale. Vamos ahí. Poquilla a poco. Vamos. Vamos. Vamos dando ahí. Ahí. Es que mirad. Es que aquí. Es que caen aquí como ratillas. Caen aquí como ratillas. Es que mirad. Es que aquí si posicionas una bien de arqueros. Te pones aquí a disparar bien. Y aquí es que revientas a una pila de ellos. Los va reventando. Mira. Ya estoy ya. Es que varios. Ya me he cargado aquí. Tranquilamente. Sin ningún problema. Ahí está. Aldric. Ese. Pues ese era un caballero. Le hemos reventado. A ese le hemos reventado por lo menos. Mira. Los que están en las escaleras. Mira. A los que majos. Uy. He fallado. No puede ser. Eso no lo puedo permitir. Fallar ahí. Si los voy debilitando. Mejor que mejor. Cuando lleguen arriba. Ya están ya medio reventados. Vale. Vamos ahí. Mira. Tengo aquí al lado un esto con flechas. ¿No? Le ponía llenar. Ah. Pues no sé. Igual he cogido alguna que se ha quedado clavada. Vale. Vamos dando a ese que le veo fuertecito. Que le veo con armaduras. Armaduras. Y ese le cojo. Y le bajo ya. Vida. Y no tengo más balas. Por favor. Más balas. Estoy bueno. Más virotes. Más flechas. ¿Dónde hay un maldito, tío? No hay un cubo para flechas. De verdad. En serio. ¿En serio que no hay? Voy a mirar. A ver si hay alguno por aquí. Para recargar, tío. Mi arco. Porque estaba haciendo bastante daño ahí. Estaba haciendo bastante daño. Y no hay ningún cubo. Tío. De verdad. ¿Cómo podemos ser tan cutres? No tener ahí. No tenemos pasta ni para eso. ¿Qué, tío? No tenemos ni pasta para eso. Yo creo que están defendiendo el... Están defendiéndolo bastante bien. Lo que no entiendo es por qué no tengo ningún cubito aquí para llenarme de flechas. Vale. Yo creo que estamos aguantando bastante bien. Yo creo que sí. Vamos a ver. Aunque sea aquí. No sé si aventaremos aquí alguno. Pero bueno. Vamos dándole ahí el pinchito. Y le vamos reventando. Yo creo que tenemos tropas... Yo creo que tenían en el castillo buenas tropas para defender. Son pocas, pero buenas, bien entrenadas. Y yo creo que eso también tiene que influir. Y yo creo que aquí veo del enemigo. Son mucho número, pero veo que son tropas muy poco entrenadas. Veo mucho sin armadura ni nada. O sea, bastante, bastante malonas. Bastante malonas las tropas. A ver si conseguimos defenderlo, tío. Lo suyo sería defenderlo bien aquí a muerte. ¿Cómo vamos? Es que ellos son muchísimos. Pero veo que no hemos perdido nosotros muchas tropas. Y ellos sí están perdiendo más. Si os fijáis arriba del todo, ahí hay una... Digamos, una especie de línea que vienen las tropas. Digamos, el nivel de fuerza, ¿no? De tropas de defensa y tropas de ataque. Las azules son las nuestras. Y si veis, hemos perdido muy, muy, muy pocas unidades. Somos muchos menos. Pero ellos, mirad cómo han perdido muchísimo. A ver, se ha volado. Se ha volado directamente. No sé si está... Yo estoy directamente lanzando por si acaso. Doy alguno para hacerle daño. Estoy lanzando ataques como puedo. Buah, chaval. Mirad en el otro lado que... Es que hay muchísimas tropas. Pero mirad, fijaos. Empiezan las dos, ¿vale? Las dos líneas, la azul y la roja, empiezan llenas. Y si os fijáis de la roja, han perdido la mitad de las tropas. Eran 600, me parece. 600, tíos. Han perdido por lo menos 300. 600, han perdido la mitad de las tropas. Poqui a poco. Y si veis, en el... Digamos, en el lot de batalla, arriba a la derecha, el color predominante es el verde. Significa que tropas mías han matado a tropas enemigas. Así que perfecto. Ojalá que siga así la cosa. En la otra muralla yo creo que están también aguantando. Estoy mirando en las otras escaleras y yo creo que están aguantando también. Del otro lado. Yo creo que sí. Ahora sí que están... Veo que hay tropas mejores, ¿eh? Aquí enemigas. Que han venido... Ahora ya vienen tropas más experimentadas. Han puesto a los otros de carne de cañón para que fueran reventando ellos poco a poco. Les fueran reventando. Y ahora están viniendo un poco más elegantes. Hay tropas mejores. Están viniendo tropas mejores. Mirad, mirad, mirad. Que son ya tropas ya con más armaduras. Antes eran los auténticos reclutones. Pero bueno, yo creo que estamos aguantando bastante bien. Uy, no podemos dejar que pongan pie en la muralla. No sé si estoy dando ni siquiera ningún golpe. Pero bueno, yo estoy aquí dándole. Vale, vamos a ir a la otra a ver cómo va. Y vamos a mirar un poquillo, un poco cómo va el sistema. Y si encuentro algún barril, mejor que mejor. En las puertas no hay nadie. En las puertas no hay nadie. Es que yo creo que no han hecho ni ariete. Yo creo que no han hecho ni ariete. Han hecho... Y directamente han dado a cargar, ¿eh? Este combate lo han hecho directamente... Han dado a cargar. Vale, vamos aquí. Yo creo que estamos aguantando bastante bien. Estamos perdiendo tropas, evidentemente. Es normal, estamos perdiendo también. Pero yo creo que vamos bastante bien. No vamos mal. Vamos ahí. Porque yo veo mucho, mucho verde. Eso sí, hay muchas tropas, muchas tropas enemigas. Muchísimas. Nos volaban o triplicaban en número, yo creo. Vale, sí. Puedo dar aquí para ver el log. Ejército de atacante. 280, 173. Esto lo tenemos ganado. Esto lo tenemos ganado. Defendemos a tope como ratas. Defendemos como auténticos berracos míos. Bueno, vamos aguantando aquí el combate como podemos. En las otras escaleras veo que la cosa parece ser que también está mantenida. Parece que sí. No sé si está venido... Allí hay mucho núcleo de gente. No sé qué... A ver, vamos a ver. Porque si igual echamos una... Vamos a echar una polla ya. Vamos a echar una polla ya. Porque veo que allí se están amontonando las escaleras más gente. Y pueden abrirnos ahí brecha. Y no quiero que me abran brecha por ahí. Y si es posible que en el camino me encuentre un barril, igual hasta mejor que mejor, ¿eh? Para recargar flechas. Pero veo que no tenemos ni dinero ni pa' flechas. No tenemos ni dinero ni pa' flechas. No encuentro nada, 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 nada. Aquí hay que subir las defensas mucho, ¿eh? Aquí hay que subir las murallas. Vale, es que aquí veo que hay mucho más gente en las murallas. O sea, en la muralla, en las escaleras. Y vamos a meternos por aquí. A ver si apoyamos. Pero veo que sí, que aquí los guerreros están todos aquí. Mirad, ¿eh? Están totalmente motivados. Yo creo que mi charla de motivación que hice ahí en el vestuario ha venido bien. Y están... ¡Oh, a ver si cómo ha caído! Ha caído como una rata. Y es que hay gente, hasta... Mirad, hasta enemigos que están huyendo. Están huyendo. Es que aquí veía muchísima montonera. Y este no es ese... Ah, no, es un arquero. Está posicionando ese, ¿vale? Te perdono. Pensaba que estabas huyendo. Si no te iba a mandar ejecutar. Vale, nada. Esto lo tenemos ganado, ¿eh? Esto lo tenemos ganado. Esto no lo alcanzan, ¿eh? Pues va a ser un auténtico derrota para Blandia, ¿eh? Y yo me merezco con esto bien de influencia, bien de coraje, bien de todo. Porque defender contra... Yo creo que era en el triple, ¿eh? Nos triplicaban el número. Voy a subir, tío. En alguna de estas tiene que haber... Tiene que haber aquí algo, tío. A ver si hay algún... Tiene que haber un esto con flechas, tío. En alguna de estas. En alguna de estas tiene que haber algo. No hay nada, tío. Qué pobres somos, tío. Qué pena damos. Pero vamos a defender el castillo. ¿Cuántos quedamos? 150. Mira, ya estamos ya. Superamos el número. Defensores más que atacantes. Es que lo bueno que tiene Blandia... Lo bueno que tiene es que tiene una caballería que es brutal. Es lo mejor del juego. Es turbia. Tiene la mejor infantería. Y en los momentos de los asedios... En el momento de los asedios... Si defendes con... Con... Como ellos no pueden utilizar los caballos en los combates de los asedios... Por ejemplo, este es un caballero. ¿Qué haces con la lanza extra? Pues no haces una mierda. Y lo que haces es por morir y caer precipitado por ahí. Y muerto. Pues... Pues luego para atacar son más difíciles. Pero claro, en campo abierto te vienen con su caballería y te revientan. Pero aquí en los asedios, como tengan muchos caballeros, están muertos. O sea... Muertos. También es verdad que por ejemplo sus ballesteros son muy buenos. Es que huyen hasta... Mira... Hasta aliados. O sea, ellos están huyendo. Hay gente que está huyendo de ellos. Totalmente. Nada, esto está ya, eh. Si somos ya aquí la potencia. Somos potencia. Eso sí. Me va a tocar quedarme aquí. Me va a tocar quedarme aquí en el castillo. Porque veo que la máquina va a hacer focus a este castillo. Y si conseguimos mantenerlo, son dos castillos que tenemos. Es dinerito que vamos ganando. Influencia que vamos ganando también. Al tener más castillos tienes más influencia. Más poder dentro de la facción. Y ahí para mi clan lo único que me faltaría serían gobernadores. Tanto para este castillo como para el otro. Y a ver si pillamos alguno. Bueno. Yo creo que ya mirad. Es que mirad como huyen, tío. Están huyendo ahora totalmente. Y aquí mirad. Es que hay más gente que está subiendo casi ya que subiendo ya las escaleras. Victoria, ¿no? Se acaba de dar victoria. Es que mira, tío. Hay tan poca gente subiendo las escaleras que ya ni mis compañeros atacan. O sea, dejan que suban. O sea, no están ahí a tope. No, no, no. Esperan. Esperan totalmente. Nada, tío. Es que nada. Victoria total. Victoria total. O sea, 443, 145. Ya está. Esto está ganado. Esto está más que ganado. Voy a mirar un poco desde arriba a ver si puedo mirar. Mirad, es que están hasta tranquilos mis guerreros. Están hasta tranquilos. Dicen, esto está chupado. Vamos a mirar. Ostras, no sabía yo que tenía esto aquí. A ver. ¿A qué podemos disparar? Igual a nadie. Es que, fíjate cómo lo veían. Tan gorda, tan fácil, que ni siquiera... Que eso me ha venido bien, porque así no he tenido que distribuir más gente en las puertas. Es que no han cogido ni ariete. Vale, ya está, ¿no? Victoria. Victoria total. Ya está. Mira, ha bajado hasta alguno a pegarse. Ah, que han entrado por la puerta. O sea, igual han rotado hasta la puerta. Bueno, ¿qué? ¿Qué queda? Uno. Vale, victoria. ¡Guau! 18,7 de renombre. 18,7 de influencia. 9,9 de moral. Mirad. 255 muertos. 267 heridos. 112 que han huido como ratas. Y nosotros hemos perdido 45. 97 para subir de nivel, chaval. 97. 22 heridos. 45 muertos. Perfecto. Maravilloso. Increíble. O sea, pedazo de asalto y de defensa que hemos hecho del castillo. Nos hemos llevado el castillo y todo. Ahora eres mi prisionero. Y te vas a quedar aquí conmigo, ¿vale? Te voy a meter en la guarnición. Igual hasta hemos capturado. Otro más. Ahora eres mi prisionero, tío. Sí, no me pongas esa cara de pena. Porque vas a estar comiendo gachas aquí y ratas a tope. Mirad, gente. Para las tropas, guau, prisioneros. 144 prisioneros. Gente para subir de nivel a fuego. Y luego también gente que habrá subido de nivel de la guarnición. O sea, una cosa bárbara. Pero bárbara, ¿eh? Mira, 18 voluntarios batianos. Es que teníamos muchísimos voluntarios. Nos ha venido esto súper bien. Para subir de tropa a los niveles de las tropas. Guau, tío. Brutal. Estoy súper contento, ¿eh? Bueno, ya irme de Blandia no lo veo ya tan claro. Bueno, hemos capturado dos y todos estos van a ir ahora. Sí. No te preocupes. Porque estos van a ir ahora. De veras a dónde van a ir. Estos para nosotros. Perfecto hecho. Gestionamos ir a la mazmorra. Gestionar prisioneros. Ya, teníamos aquí a una tal aquí y por aquí. Mirad, también metemos a este. Metemos a este. Y bueno, pues vamos metiendo a unos cuantos aquí. Y bueno, pues si decidís veniros con nosotros, pues os venís. Pero de mientras, os vais a quedar aquí encerrados un poquito. Mirad, todos aquí. Ja, ja, ja. Pringaos. Bueno, vamos a ver por qué la guarnición. A ver, abandonar. Gestionar la guarnición. Y lo vamos a intentar meter. A ver si tenemos alguna tropa más también por ahí experimentada. Sí, mira. Tenemos aquí guerreros esturgios. Saqueador esturgio. Guerrero entrenado batiano. Estos son tropas también buenas. Bueno, pues lo vamos a poner. Y por ejemplo, si tenemos aquí algún reclutón o algo malo. Malo, malón. Mira, por ejemplo, voluntarios batianos. Nos los vamos a llevar. Recluta esturgios también. Nos los llevamos nosotros. Recluta imperial también. Y bueno, ¿han quedado alguno? Pues mira, pues para nosotros no hemos llevado a tope, a tope. Mira, mi mujer es que aguanta a tope, tío. Es que lleve a raca de mugue. Gestionar castillo. Nos faltaría un gobernador. Y aquí, mira, 7500. Esto cuando lo termina. En 14 días. Le vamos a meter más pasta. Ahí está. Mira. Mira. Ah, y puedes meter. Vale, vale, vale. Puedes meter así más. De 10.000. Venga, me lo metemos otros. Otros más. Y así pues le quitamos. Y se añade 50 puntos de construcción. Esto así a lo... Es que las murallas necesitamos muchísimas más murallas. Necesitamos muchísimo, muchísimo más. Ah, pringaos. Os habéis quedado ahí con las ganas. Pues vamos a esperar aquí. Y bueno, demonios. Lo vamos a dejar aquí. Ya ha sido el capítulo más largo. Pero hemos tenido asedio de castillo. Nos han dado el castillo. Y encima lo hemos defendido. Somos los amos. Y es que nos han dado una pila de puntos. Y de todo. Es que es bárbaro, bárbaro. Nos están atacando las caravanas. Y vamos a esperar aquí un ratillo. Nos vamos a recuperar un poco de vida y todo eso. Ya luego ya iremos también reclutando un poquito más. Porque veo que Blandia van a hacernos focus. Mira, la gueta lo hemos pillado. Perfecto. Mira, mira. Ya vamos bien. Vale. Ahora ya me estoy planteando no irme de Sturgea. Vale. Y ahora sí que me lo estoy planteando. Voy a dejar de esperar para poder salir y ya. ¿What? ¿A dónde me lleváis? Espérate tú. ¿Eh? ¿What? Pedazo de bug? ¿No? O sea, pedazo de bug. Yo estaba en el castillo descansando y ha aparecido aquí como... No como teletransporte. Total. Bueno, pues voy a aprovechar y voy a vender todo esto. Y esto ya lo hago fuera de cámaras. Y me despido de vosotros. Hoy ha sido un capítulo. Mira, hoy estoy contento. Por lo menos este capítulo ha ido muy bien. Y bueno, pues tenemos un castillo de más. Y luego encima, lo mejor de todo... Buah, aquí tenemos rapiña buena, buena, buena. Y lo bueno que hemos hecho, además, de todo esto, es que hemos conseguido un castillo para nosotros. Y hemos conseguido defenderlo. Que eso está muy bien. Vamos a comprar más cositas de estas. Para tener comidita para mis tropas. Y yo estoy súper contento, súper contento como ha ido la batalla. Hemos conseguido... Nos triplicaban, yo creo. O cuadriplicaban el número y los hemos conseguido defender. Y les hemos dado una pata en el culo y se han ido. Bueno, nada, demonios. Espero que os haya gustado el capítulo. Que le deis ahí un buen like. Que comentéis. Y bueno, pues recomendéis a vuestros amigos. No he reclutado a nadie. Voy a reclutar un poco, porque si no, nos quedamos sin tropas. Y bueno, pues os recomiendo ahí que... Pues eso, recomendar a vuestros amiguitos. Y os veo, os espero también los directos en Twitch por las tardes. Así que también os espero allí para que hablemos juntos. Pasemos un buen rato y todo eso. Así que nada, demonios. Ser buenos chonis. Dejó encima que le dan un castillo al chonis ese. Que me acuerdo que le dieron antes un castillo. Ahora abandona a Sturgeada, tío. De verdad. O sea, y no me lo dan a mí. Si es que hay que tener poca vergüenza. Pues nada, demonios. Nos vamos y lo dejamos aquí. Y nos vemos en próximo capítulo. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.